Vamos a intentar desarrollar una caja de 13 Yo lo arranco aquí por poes y vacíos Por ahí unos que lo arrancan de abajo Hay otros que lo arrancan aquí Incluso hay personas que lo arrancan en tercera Pero no es lo ideal Entonces ahorita vamos a manejar esta caja La transmisión no crece Ahorita vamos a probar acá Y aquí trabaja el Lover Primero, vamos al otro Si quitamos el Lover rápido, metemos el otro Y ahí venimos lo mismo Ahí mismo, Lover Estamos en el Lover rápido, metemos el otro cambio Y ahí, cuando le pide cambio, yo lo leo aquí Ahí mismo Y aquí sucesivamente De manera, no tiene nada de ciencia esta caja Esta caja Para mí una de las mejores Junto con la 18 Junto con la 18 Y la Super 10 Son muy buenas Aquí miren Aquí este Lover El Lover lo quito cuando ven en el plan Claro, lo quito Y aquí puedo meter el otro cambio Después el Lover lo hago para adelante Y le hago aquí Ahí está Es una caja muy sencilla de manejar A mí me gusta esta caja Puedo rebajar también Me rebaja Y tranquilo así, exclusivamente Cuando me va a rebajar más Tengo que ir con todo Y me voy a ir con el Lover Tengo que memorizar Lo que es el Lover Ahí lo voy a ir con el Lover Si estoy equivocado Me sorprende en los comentarios Entonces Aquí yo puedo Les compiro que el Lover lo va en el Arden Que el Lover no es una caja para probar en un semana Pero si le rebajé el cambio Porque decía que iba muy presionada Entonces Le rebajé el cambio con el Lover puesto ¿Entiendes? El Lover puesto Pero Si el carro me pide el otro cambio Entonces le quito el Lover Y le meto el otro cambio Y así seguramente ¿Verdad? Entonces Espero que Más o menos Le quede este día Ahí el manejo de la De la caja 13 Es una de las mejores Por cierto Entonces Saludito a todos Ahí los Los Colegas y amigos De Camioneros de América Un placer Mi nombre es el castellano Y soy el administrador De la Página Y nuestro canal en YouTube Camioneros de América Saludos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!